Te quería preguntar un poco sobre la extensión de esta cuarentena. Ayer el presidente Vizcarra dijo que vamos a tener 12 días más obligatorios. ¿Cuál es tu mensaje utilizada en nuestra plataforma de UCI Noticias para la población peruana, para los chicos que alguna vez fueron como vos o los grandes, que tienen carencias, que tienen dificultades y que nos tenemos que quedar en casa a pesar de todo? Bueno, la recomendación del presidente ha sido clara. No solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Obviamente que tenemos que acatar la recomendación del presidente porque estamos viendo en otros países la cantidad de muertes que hay. Creo que no estamos siendo un poco conscientes de eso. Y bueno, sabemos que en el Perú tenemos lugares muy afectados, gente con mucha pobreza, de las cuales necesita trabajar. Bueno, son momentos en los cuales tenemos que estar unidos, apoyarnos entre todos y bueno, quedarnos en casa, que es súper importante en estos momentos, porque obviamente eso va a ayudar a que otras personas no tengan el contagio. Te quería preguntar un poco cómo estás viviendo vos la situación del coronavirus en Rusia, sumado al sismo que hubo. Si lo sentiste, si estás bien, de cómo fue la situación y si afectó en algo también esta cuarentena allá. Sí, la cuarentena aquí está hace tres días. Nosotros en mi club hemos venido entrenando con normalidad hasta hace tres días, que ya ha sido obligatoria de parte de la presidencia aquí en Rusia. Y bueno, desde ahora, hace tres días estoy entrenando en casa, bueno, todos mis compañeros también. Sí, obviamente todo el mundo está desesperado también porque quieren trabajar, quieren entrenar, quieren que todo sea como antes, pero obviamente estamos en un momento complicado, se entiende, y bueno, no queda más que hacer caso a todas las recomendaciones que hay, ¿no? ¿Estás acompañado en tu casa, digamos, por tu familia o tenés que llevar esta cuarentena solo? Porque ayer veía que saludabas un poco a tu hija por redes. Sí, sí, no, estoy acompañado aquí con la familia, con mis primos, y bueno, y muy tranquilo por eso, ¿no? Y lo otro, lo del sismo que hubo no fue aquí, cerca aquí, fue cerca a Japón, si no me equivoco, en una ciudad, y no, aquí no se sintió absolutamente nada, así que por eso estoy sumamente tranquilo.